¡Hala, Mitri Mitri! ¡Hasta carca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bravo! ¡Cope! ¡Viejita! ¿Ya me perdonaste? No. Solo quiero saber qué está pasando con el Tito. ¿A qué te refieres? Lo vi en Terno. Parece que está trabajando en una empresa importante. Ah, bueno. Y a eso tienes que sumarle lo de la herencia que recibió. ¿Qué herencia? Bueno, ¿qué es lo que me iban a decir? Ay, mamá. Ha pasado algo que definitivamente no pensábamos que iba a pasar. Ay, hijita, no me asustes. ¿Es algo malo? ¡Ay, mito! No, no, no. Tranquila, no es nada malo. Es algo sin importancia. Ay, ¿cómo que no tiene importancia? No tiene importancia, Greg. Bueno, ¿me van a decir qué pasó, por favor? Sí. Mira, se lo voy a contar yo. Se lo voy a contar yo porque yo soy la más indicada. Se lo voy a contar, Grace. Ya. Resulta que el gordo, el del mercado del silvestre, que es un desubicado, se enteró que yo estaba con el Tito y vino a rogarme con toda su humanidad a invadir la casa. A decirme que quería una oportunidad. ¿Oportunidad cuándo? Ah, eso pasó. Eso fue lo que pasó. No te digo una cosa sin importancia, pero no vamos a estar hablando de eso de él y su humanidad y todo lo que podría ocupar en esta casa. Por Dios, hablemos de la felicidad, del amor y de todo lo bonito que está pasando, ¿no, Grace? Tía. Esa, Grace, escúchame. Hay algo que te quiero contar, pero es para ti sola. Ven, capachón a la tía. Ya no le puedo hacer capachón. No, 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 no. Cuidado, mi hijita de barrio. Un ratito, un ratito. Yo, bueno, ya vuelvo contigo, reina. Ven, 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 reina. Ah, este, su, su viejita, la Mary Jane, pasó a mejor vida y le dejó un buen billete a la tía. Ah, era tuyo. Y si ahora es un potentado, ¿por qué sigue viviendo la casa? Es que no quiere que se le suban los humos. Ah, claro. Ajá, sí. Ya entiendo, ya entiendo. Quiere seguir manteniendo su humildad. Exactamente, vieja, exactamente, exactamente. Tito podría comprarse carros, casas. ¿Qué? Pero, pero, por favor, ¿qué digo? Casas, mansiones, si es que así lo quisiera, ¿no? Pero mi compadre es tan humilde que no quiere hacer alarre de la cantidad de billetes que tiene, pues, ¿no? Eh, bueno, viejita, yo tengo que seguir chambiando los vidrios. ¿Por qué inventaste toda esa historia? Ay, porque quiero que tu mamá sea feliz. Pero mi mamá tiene derecho a saber la verdad. Sí, tiene derecho a saber la verdad, pero no en este momento. Ella está en su nube, está feliz porque ha chapado con el Carlos Cabrera. ¿Te imaginas si se entera que llegó, que llegó el platanazo? Eso no tiene sentido. Mi mamá tiene que estar prevenida. Cuando Raúl se entere que mi mamá y Carlos Cabrera de alguna manera están iniciando una relación, la va a buscar y le va a querer reclamar. ¿Cómo que le va a reclamar? Él no tiene derecho a reclamar nada. Él le engañó. Es más, él se fue de viaje. ¿No? Sí, sí, pero... Pero nada, chica. Tú ya le escuchaste a la charro. Ella quiere un hombre que... Que la quiera bien, que la respete. Y todo solo está haciendo Carlos Cabrera. Y ojo al piojo. Tu mamá ya está entrando a las 50 primaveras. ¿Qué quieres para ella? ¿Un hombre mentiroso y perdedor? ¿O un hombre luchador y triunfador? ¿Qué es un hombre triunfador? Carlos poquito a poco ha ido derribando esa barrera que yo había puesto en mi corazón para evitar el sufrimiento. Y ha comenzado a llenar ese espacio con nuevas alegrías y emociones, Tere. ¿Y eso quiere decir que ya no sientes nada por Raúl? No. Creo que ya no siento nada por él. Aunque no sé qué pasaría conmigo si lo vuelvo a ver. ¿Tere? ¿Tere, qué pasa? No pasa nada. ¿Pero por qué te pareces así? ¿Cómo así? Ay, Charo. Teresita, me parece que te has puesto rara por hablar de Raúl. No, ay, por favor, por hablar de Raúl. Raúl debe estar comiendo rabo de toro en España, por Dios. Sí, tienes razón. Creo que no vale la pena preocuparme por él si no sé ni siquiera cuándo va a volver. Es verdad, Charo. Dios. ¡Ay! ¡El almuerzo! ¡El plan! Por el amor del señor Dios. ¡Las cosas se están pasando, Charo! ¡Qué escándalo, Dios! ¡Me tengo que ir, Charo! ¡Me tengo que ir! ¡Ya, Charo! ¡Chau! Teresa, no sé si pueda pagar la cuenta. Tranquilo. Solo necesitamos que mi mamita nos vea aquí. Pero, ¿estás segura que ella va a venir? Sí, el pito me lo dijo. ¡Mazo! Teresa, no me alcanza ni para el vaso con agua. No te preocupes. Ya le pedimos a doña Francesca o al pito. ¿A verdad, no? Bueno, si es así, ¡mozo! No te preocupes. Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Estapa una chela, mi hermano. Y no hables mucho que se va a calentar. Desde ahora yo vivo el momento. Y estoy a tiempo para pasarla bien. ¡Olé, olé! ¡Que empiece la cuerca! ¡Olé, olé! ¡La banda va a tocar! ¡Mi mamita nunca vino, Barbie! Sí, este plan no funcionó como esperábamos. ¡Ah, estoy muy lleno! Ya no piso, agua, es lo que quieras. ¡Yo me la voy a pegar! ¡No me la voy a pegar! ¡No me la voy a pegar!